Bueno... Te de te te te... Ah, no me lo he... Te de de... Te de de... Te de de... Te de... Te de... ¡Gracias! 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 ¡Todo bien! ¡Ah! ¡Terrible! They're still breathing. You motherfucker! You fucking cunt. You were gonna pay for this bullshit! Shit! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién quiere salir, puto? En un momento va a salir ¿Está bien, loquitas? Uy, se silenció. Bueno, espero que sea mejor. Voy a esperar hasta que salga. Estoy muteado porque habla como una contorra. Tranqui, tranqui. Igual yo también me muteé. Porque si escuchás y tengo un pibe ahí, boludo, que no sabe. No, no sé. No, no sé cómo hacer, boludo. Igual está bien, sé costumbre. Tranqui. Este pibe no va a salir de ahí, ¿no? Ya sé. Ahí abrió la puerta. O sea, abrió la puerta y pion. Le boy me voilà. Estoy muy cansada. Estoy muy cansado. Estoy bien. Bien. Estoy muy cansado. Lo podrío. Perdón en centro. ¡Suscríbete! 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 ¡Va, qué cosa, boludo! ¡Suscríbete! 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 Si hice radio yo, pero lo cagué No quería salir, boludo No, es que arranqué la red que estaba ahí yo Me metí... ¡No! ¡No! ¿Viste, no? Igual no le tiro las pompus, no sé qué onda Boludo, estos zombies son una locura, escuchás todo, boludo Me faltan los pendles todavía Eh... no los puedo conseguir, boludo ¡Ay, no! Sí Otro leg, acá sale el leg, Luguita, no sé por qué Pero me salieron varias veces ¡Luguita! ¡Luguita! ¡Oh, ¡Oh! Yo voy a ponerlo aquí, ¡Oh, Luguita! ¡Nuncastle! ¡El ¡Todo! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no.